Cucú Cucú Caballero Cucú Con capa y sombrero Cucú Pasó una señora Cucú Con traje de cola Cucú Pasó marinero Cucú Se puso a bailar Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Cucú Pasó caballero Cucú Con capa y sombrero Cucú 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 Pasó una señora Cucú Con traje de cola Cucú Pasó marinero Cucú Se puso a bailar Cucú 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 El ratón vaquero En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Amás de ser güerito Y tener grandes los pies Amás de ser güerito El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas Cucú What the heck Is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck Is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me Like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte 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 деся Vicky Mi pie Dime Gu risk Anche Quince Catorce Tato Y tres Tate Tate Decuaga 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19 y 20. El Señor Don Gato Estaba el Señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marramia miau 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 Por si quieres ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Marramia miau 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 Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene un gato La A es de anillo La B de balón La C es de camello La D de dragón La E es de elefante La F de feliz Con G se escribe guante Y el hueso lleva H La I es de invierno La J de jarrón Con K se escribe kiwi Y la L de ladrón La M es de mono La N de nariz Con O se escribe ojo Y la P es para el pastel La Q es de queso La R de ratón La S de sirena Y la T de tambor Con U se escribe uva La V para volar Con W se escribe guafle Y la X de gilófono La Y es de yate La Z de zapato Este fue el abecedario Y sus sonidos Pronunciamos la Y es de espacia